compartirles un poquito. Qué bueno que están todos ustedes por aquí. Me da mucho gusto. Estamos grabando y puede ser que algunos pedazos, bueno, o que pongamos todo o algunos pedazos también en YouTube para que los que no puedan entrar lo vean. Y también, déjenme ver. Ah, no. Sí, está habilitado también el AI Companion de Zoom. Nunca lo había usado. Es la primera vez que lo voy a usar, así que se supone que toma notas de todo lo que hablemos y cosas así por el estilo. Así que esperemos que sí esté bueno, ¿no? Pues bueno, de nuevo, bienvenidos. Déjenles platico un poco de lo que quiero hacer con esta, pues con estas reuniones, ¿sí? Un segundito, voy a poner aquí algo para que... Ricardo, yo le tengo activado ese plugin que dice es que te transcribe las reuniones. Y creo que, o sea, del que vi te da como 10 al mes. Ahorita justo está activada. Ah, ok. Perfecto. ¿Y qué tal te ha funcionado? Bien, porque al último te dejo un correo con toda la reunión, digamos. Ok. Perfecto. Perdón, Mariela, ¿te vas a decir algo? ¿Cómo están? ¿Cuál utilizas para transcribir así reuniones? Sí, te digo, eso lo puedes hacer en Zoom en las cuentas pagadas. ¿Verdad? Sí, en las cuentas pagadas ya puedes pedir que te tome las notas de la reunión, ¿sí? Ok. Bueno, a ver, este, les platico un poco porque tenemos dos horas, pero seguramente se nos van a ir muy rápido. Este, y más que todos aquí somos bastante metidos en inteligencia artificial. Entonces, una, pues quería presentarles a los administradores. Por aquí creo que el que está es Mauricio. ¿Carlo, andas por ahí o no? Creo que el que está es Mauricio, nada más. Y Claudia me dijo que iba a llegar un poco más tarde. Pero bueno, aquí está Mauricio, este, también para que lo conozcan, que también es de los administradores del grupo de WhatsApp, de la comunidad. Entonces, Mauricio, no sé si quieras presentarte rápidamente aquí para que te conozcan. Claudia va a llegar un poco más tarde y Carlos en algún momento llegará también. Gracias, Ricardo. Hola con todos. Bueno, básicamente a mí me gusta bastante la innovación y creo que Ricardo fue el que me metió esta chispita de seguir en más cosas y tuve la suerte de estar en un curso de él y desde ahí seguí muchos más. Y siempre estoy atento a las publicaciones de Ricardo y también a los que hacen sobre innovación y tecnología porque igual ya soy ingeniero de sistemas, pero tengo una maestría en educación y estoy siendo doctorado también en educación. Entonces, esta inteligencia artificial me ha servido mucho para lo que sea investigación y cosas. Igual como yo diseño las aulas virtuales de una universidad, entonces también aplico eso. Entonces, siempre que les pueda apoyar estaré ahí igual, quisiera igual aprender de ustedes porque creo que todos aprendemos de todo. Sí, pues una cosa que notarán aquí, yo creo que en la comunidad, digo, hay personas de toda Latinoamérica y de España también. De hecho, por ahí un buen amigo de España, Juan José de la Mora, que por ahí anda también en la comunidad, Ramón. Este, el Juan José de la Mora que tú conoces, que estuvo en IBM y en, 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 en donde más estuvo, en Compaq, ¿no? Sí. Este, bueno, pues por ahí anda también, pero obviamente a esta hora pues no puede. Ahorita son las que las, serán las dos, tres de la mañana en, en España. Pero bueno, en el grupo, como les digo, hay mucha gente de, de todos los países de Latinoamérica, pero de donde es la mayoría es, o de México, por, por que yo vivo aquí y conozco mucha gente aquí, o también de, de Ecuador. Porque yo he estado dando grupos con una empresa que se llama Liderazgo en Ecuador y ya llevamos, pues ya no sé cuántos grupos llevamos, pero es, básicamente estamos a un ritmo de uno o dos grupos por mes en, en Ecuador. Entonces también hay muchas personas de Ecuador en la, en este, en la comunidad. Y, y, y bueno, pues aquí en, digamos, entre los administradores son, básicamente en estos momentos somos cuatro, que es Mauricio, que se acaba de presentar, un servidor, eh, Claudia Jiménez, que estará integrándose en algún momento. Ya se las presento, que también he hecho cursos con ella en la parte de ética y, ah, también está por ahí Carlo. Carlo, no sé si andas por aquí, si andas por aquí nomás levanta la manita o alguna cosa así. Ah, Carlo, ya estás por ahí, entonces preséntate, por favor. Otro de los administradores del grupo. Sí, adelante, Carlo. Hola, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos somos? Uy, pues ahorita, déjame ver, nos donamos. Diecinueve. Diecinueve, pues está bien, para haber sido algo sin tanta, este, producción para la convocatoria, está bien. Eso. Está excelente, muchachos, me metí porque los temas están bien interesantes, han pasado cosas bien bonitas, en estos últimos días, cosas que estaba esperando desde hace meses, como darle ojos y oídos, y hoy vamos a desentrañar esas cosas, ¿verdad, Ricky? Sí, vamos a ver algo de eso, sí, de la parte de visión y la parte también de capacidades de oír y hablar de chat GPT. Yo creo que, o sea, yo me estoy dividiendo en que veo como dos mundos con la inteligencia artificial, ¿no? El mundo del usuario muy sencillo, el usuario que va a utilizar la inteligencia artificial como utiliza Google hoy, y que lo que quiere es hacer un prompt súper simple, y que a lo mejor para ese tipo de usuario, la parte está de darlos con voz cuando, cuando no quiera teclearlos, pues está bien, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a los que están haciendo cosas más sofisticadas y complejas, entonces ahí los prompts, en lugar de que se vuelvan más simples, se están volviendo más complejos, porque está haciendo más cosas la inteligencia artificial. Entonces, con todo, y que hay gente que dice que los prompts se van a morir o alguna cosa así, porque las máquinas se van a promptear solitas, pues la realidad yo lo que he visto es que cada vez son más complejos, ¿no? Ahora, en la parte esta visual yo creo que es bastante más interesante que la parte de audio. La parte de audio es muy vistosa, de que te escuche chat GPT y que te hable, pero la realidad es que, pues, o sea, la parte esta visual es mucho más interesante. Ahorita les voy a presentar algunas cosas que están haciendo algunas personas, este, con la parte visual, y ya lo platicaremos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la visión de la comunidad? Yo lo que quisiera hacer de la visión, vamos a hacer esta pequeña encuesta para tomar un poquito de la, de feedback de ustedes, un poquito de una manera más estructurada. Entonces, ya déjenme, se las pongo en el, se las voy a poner en el, en el chat, a lo mejor es más fácil que le den click a la liga. Un segundito. Ok. Entren, por favor, a esa dirección. Es una encuestita con una plataforma que se llama Menti, para que vayamos viendo más o menos cuál es su opinión, de cuáles son sus expectativas con respecto a la comunidad y todo eso, y tener un poquito de información estructurada en lo que, y luego ya empezamos la, la plática, ¿no? Buenas noches, Jorge. Entonces, la primera es, ¿qué servicio les gustaría que tuviera la comunidad, no? Perdón, hay una antes, yo estoy seguro que esa es la dos. Sí, una es, ¿qué esperas obtener de la comunidad? Y aquí hay hasta tres respuestas. Y la siguiente es, los servicios de la comunidad. Entonces, pueden responder las dos y aquí se va a estar actualizando automáticamente, ¿no? Y estamos viendo aquí, educación, conocimiento, interacción, futuro, innovación, conocimiento, de repente, ahí en la nube, como en muchas otras nubes de palabras, como que las palabras que aparecen más grandes son las que se están repitiendo. Me apareció en pantalla, este, Ricardo, este, estaba yo poniendo mis informaciones, me apareció de repente otro punto. Ah, sí, Carlos, está en el, vete al chat, ahí está, ahí puse la liga de Mentimeter. No, sí, ahí, 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 ahí está. Sí lo estás viendo, ¿no? Sí, por alguna razón me salió en el, me sacó lo mismo. Ok. Pongo la palabra que yo quiero. La que tú quieras. La que tú quieras, Marielita. Entonces, bueno, ya tenemos conocimiento, comunidad, educación, interacción, actualización, más conocimientos, negocios, colaboración. Perfecto. Eso es en la parte de lo que ustedes esperan obtener de la comunidad y hay 43 respuestas ya aquí, ¿no? Obviamente esto, si quieren, les comparto después el final, la nube final. Y en la otra es, ¿qué servicios te gustaría tener en la comunidad? Están publicaciones, cursos, eventos presenciales y ayudar a resolver dudas. Eventos presenciales, pues, sería más como ponernos de acuerdo a los que estamos en la Ciudad de México o los que están en Quito o los que están en Guadalajara o en Monterrey y hacer algunos eventos más como face to face, tomarnos algunas cervezas y hablar de temas de inteligencia artificial. O sea, algo más así, o sea, sí con conocimientos y que le pongamos, este, continuemos con el tema de la inteligencia artificial, pero también que podamos, este, convivir y socializar. O sea, también creo que es una parte muy importante de todo esto el que podamos hacer networking, ¿no? Entonces, este, publicaciones, cursos, eventos presenciales y ayuda a resolver dudas. Y ahorita es el, quizá el que más tiene ayuda a resolver dudas. Bueno, pues más o menos es lo que, lo que de alguna manera yo ya estaba esperando acá. Conocimiento es la que se está destacando más en la nube de palabras. Innovación, actualizaciones, comunidad, colaboración, negocios, networking. Pues sí, hay cosas muy interesantes. Y como les digo, ya este grupo, pues yo, hasta yo me sorprendo a veces ya todas las personas que hay. Hay algunos muy buenos amigos que ni sabía. Por ejemplo, Ramón, que está aquí con nosotros ahorita, que estuvo muchos años en Intel. Estuvimos juntos y después yo ya salí de Intel y Ramón se quedó ahí todavía muchos años más. Y ahora está como CEO en una empresa de tecnología de Guadalajara. Entonces, súper interesante. Bueno, pues yo quería tener un poquito este feedback para empezar la discusión aquí, o más que discusión, la plática acerca de qué es lo que queremos con la comunidad. O sea, yo lo que quiero con esta comunidad, lo que quisiera lograr es lo siguiente. Para mí la inteligencia artificial claramente se va a convertir en algo muy importante en nuestras vidas. Y va a ser algo que igual, si lo pensamos ahorita, de aquí a 10 años va a tener implicaciones muy profundas en cómo hacemos las cosas. De todo tipo de cosas, o sea, en cómo se organiza el trabajo, en qué trabajos continúan y qué trabajos desaparecen, muchas cosas por ahí. Y casualmente, ayer en la noche estaba viendo esta serie de Netflix. Los que no la han visto, se les recomiendo mucho, que habla acerca del juicio que le hizo una empresa alemana a Google por la patente de Google Earth. Hubo una empresa alemana que fue la que sacó los algoritmos en los noventas, que se llamaba TerraVision, de cómo hacer la parte esta de los mapas para toda la Tierra. Imagínense ese problema en los noventas, cuando las computadoras eran mucho menos capaces que hoy en día, pues era un problemón. O sea, ni siquiera tenían memoria suficiente o disco duro suficiente para tener todos los mapas. Así de fuerte y problemático era el asunto, ¿no? De hecho, esta empresa alemana lo programó originalmente en una Silicon Graphics. Ni siquiera era una PC, era una computadora mucho más cara y sofisticada. Y bueno, pues el asunto es que eventualmente les roban los algoritmos, se los roba Google, o presuntamente se los roba Google a través de, por ahí, una persona con quien tuvieron contacto, que de hecho era de Silicon Graphics. Entonces, pero lo interesante de la película y la reflexión que quiero aplicar aquí con nosotros en la comunidad es la siguiente. En la película nos habla en los noventas de un mundo antes de los GPS y antes de los mapas y antes de todo esto de geolocalización, que hoy en día para nosotros está ahí, ¿no? Y hoy en día simplemente lo usamos y le llamamos a Rappi o pedimos algo en Amazon, o simplemente cuando salimos de la casa siempre ponemos la dirección a la que vamos y nos lleva el GPS. O sea, es realmente, esos algoritmos que hicieron estos señores en los noventas en Alemania, pues, valen muchos billones de dólares, ¿no? Y la realidad de las cosas es que cuando empezó todo esto, ellos empezaron por ahí de los noventas, Google Earth fue revolucionario con una tecnología que ellos habían desarrollado 10 años atrás, y hoy en día sigue siendo una parte muy importante. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial se va a volar a algo que va a estar absolutamente en todo, y que no les quepa duda de que va a estar en el comercio y en la industria y en industrias creativas y en nuestra vida diaria y en la educación y en el entretenimiento nuestro y de nuestros hijos y de nuestros nietos. O sea, realmente va a ser algo que va a estar por todos lados. Ahora, ¿eso cómo lo ponemos en términos de nuestra comunidad? En términos de nuestra comunidad, pues, yo lo que les propongo es lo siguiente, y ahí me gustaría, obviamente, pues, todo esto irlo compartiendo con ustedes y que le vayamos dando forma a la comunidad, ¿no? Entonces, déjenme ponerles por aquí. Y hablamos acerca de, en mente hablamos de esto. Ahora, ¿en qué, en qué, este, quisiera que todos tuviéramos ciertas cosas en las que creemos, que las fuéramos compartiendo? No necesariamente tenemos que llegar a ellas, este, inmediatamente. Pero, bueno, ¿en qué creemos? Una es, pues, apoyarnos entre todos nosotros a poder realizar nuestro potencial con herramientas de inteligencia artificial. Son muchas las herramientas, y yo creo que para estas alturas del campeonato ya hay miles de herramientas, miles de softwares allá afuera que tienen algún grado de capacidades de inteligencia artificial. Algunos sí son muy diferentes, y es lo que le están empezando a llamar los modelos fundacionales. O sea, hay ciertos modelos de los cuales está como que derivando otras cosas. Entonces, verdaderamente fundacional, pues, es GPT-4 y OpenAI. Verdaderamente fundacional es lo que está haciendo Google. Ahorita con un modelo medio limitado que es Palm, que es el de Bard, pero ya viene en los próximos meses Gemini, que va a ser un modelo más a la par de GPT-4. Obviamente MidJourney es un modelo fundacional, Stable Diffusion es un modelo fundacional. Y luego tenemos otros miles de aplicaciones que son, algunas, este, se cuelgan de algunos de estos grandes modelos y les agregan o hacen las cosas un poquito diferentes. Pero así tenemos miles de aplicaciones. Y yo sé que a algunos de ustedes les interesará más hacer gráficos, o a algunos les interesará más hacer video, o a algunos les interesará hacer texto, o hacer un chatbot, o hacer chatbots de atendimiento para sus clientes. Entonces, pues, no todos podemos hacer de todo. Es imposible. Por eso yo creo que eventualmente empezar a organizar algunas pláticas en donde hablemos de nada más de la parte de gráficos, o nada más de la parte de video, o nada más hablemos de la parte de chatbots y de cómo construir chatbots para empresas, creo que me hace todo el sentido. Lo vamos a tener que ir especializando. Y esto se va a volver, va a haber muchas herramientas. Entonces, poco a poco hay que ir llegando hacia allá. Yo mismo en los cursos que estoy dando, que todos los meses doy por lo menos dos cursos, estoy viendo por ese camino. O sea, ya tengo cursos para ciencia de datos, ya tengo cursos para abogados, para asistentes administrativas, para personal de recursos humanos. O sea, los hemos ido especializando porque las herramientas son diferentes y las necesidades son diferentes. Entonces, una es esa, ayudarlos a todos a realizar su potencial con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, participen. O sea, digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver más. Si hay por ahí alguna herramienta nueva. Por ejemplo, algunos de ustedes hace algunas semanas empezaron a compartir sobre Ideogram, que es esta herramienta de gráficas. Y de repente yo la probé y otras personas de aquí seguramente conocieron Ideogram por esas personas que compartieron en esta comunidad. Y hoy en día no puedes entrar a Ideogram porque está restringido el acceso. O sea, ahorita en Ideogram tiene ya algunas semanas. Primero empezó con problemas de que no podías, de que estaba saturada la red. Y luego lo que hicieron, que es como está hoy en día, es que tienes que entrar en una lista de espera para que te den tu cuenta. Y la lista de espera se está tardando semanas, no se está tardando un par de días. Entonces, pero todo esto lo vimos primero aquí en la comunidad. Entonces, si todos compartimos y podemos compartir todas esas cosas y alguno de ustedes conoce una nueva herramienta que está muy interesante, pues compártanlo aquí con la comunidad. Yo creo que es la manera en la que todos podemos avanzar más rápido. De que verdaderamente compartamos todo lo que encontremos interesante. Aunque sea compartirlo así muy leve, ya si hay algo muy interesante que compartir que nos lleve más tiempo, cosas por el estilo, pues bueno, hacemos alguna sesión como esta o programamos sesiones como esta una vez al mes, que sea una sesión gratuita para todos los miembros. Y podemos ir a cosas especializadas. A algunos les interesará de nuevo video, gráficas o prompts de ChatGPT o alguna cosa así. La segunda cosa en la que yo quiero también enfocar mucho el esfuerzo de esta comunidad es en la siguiente. Es que realmente las empresas están empezando a adoptar estas tecnologías. Eso, pues en Estados Unidos, que siempre va más avanzado, o Europa, o inclusive algunas regiones de Asia como China y como Japón, pues ya lo estamos viendo. O sea, algunas personas que yo sigo que están muy especializadas en LinkedIn en Estados Unidos ya están con ese problema exactamente. O sea, ya no es el cómo estás jugando con el prompt para hacer algún documento o hacer tus emails más interesantes o más rápidos y más bonitos, sino ya hay personas que están viendo cómo integrar esto en el día a día de las empresas. O sea, que se vuelva algo parte de la operación. Ya no nada más una cosa de, pues de nuevo, a lo mejor medio de early adopter. Porque yo creo que hasta hoy en día, hasta hace quizá, y literalmente lo estamos viendo en tiempo real, cómo se está desenvolviendo esta historia. Para mí en la historia de esta nueva era de la inteligencia artificial, se enmarca la etapa uno de esta historia entre noviembre del año pasado y probablemente noviembre de este año. Y para mí los hitos que encuadran esa época de la inteligencia artificial actual que estamos viviendo son el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 y el lanzamiento de Gemini probablemente en octubre, noviembre de este. Esos son como que los dos grandes hitos. Y la razón por la cual ChatGPT está lanzando todas estas cosas que está lanzando de que ya tiene acceso web, de que ya tiene visión, de que ya tiene audición y todo lo demás, es, no les quepa duda, que es preparación para Gemini, que es el nuevo modelo fundacional de Google. Entonces yo creo que la primera competencia seria verdaderamente que va a tener OpenAI en este tiempo va a ser Gemini de Google, que además no lo están haciendo en California, lo están haciendo en Inglaterra, el equipo de DeepMind, que es un equipo, pues digamos que bastante más especializado en AI que el equipo de California. Entonces creo que sí debe ser un buen modelo fundacional. Entonces yo sí quiero irle dando más la, digamos, esa visión a esta comunidad de empezar a compartirles tips y hasta prompts y manuales de operación o recomendaciones de cómo integrar la inteligencia artificial en operaciones de empresa. porque creo que esa es una de las cosas en donde todos nosotros vamos a estar de alguna manera u otra. En nuestras propias empresas o los que somos independientes, en nuestra propia operación como profesionales independientes o los que están en empresas lo van a empezar a aplicar ya como algo del día a día. Entonces ese es el punto número dos. Que me lleva también al punto número tres, que es tratar de compartirles algo que sea lo más fácil y práctico y que sea fácil de aplicar. O sea, tratar de tener como filosofía que sea fácil de aplicar. Yo sé, yo y muchos de los que estamos aquí que yo conozco del área de tecnología, a lo mejor somos mucho early adopters y entonces cuando eres early adopter estás como que muy dispuesto a experimentar y tienes mucha curiosidad tecnológica. Pero pues yo creo que para todos los de la comunidad algunos sí serán early adopters y tendrán esa curiosidad de estar jugando con el chat GPT y poniéndole prompts a Cloud y comparando los de chat GPT con Cloud y cosas así. Pero yo sí quiero irme moviendo más hacia que sean cada vez cosas más prácticas y fáciles de usar. Porque en la medida que sea así ustedes van a poder aplicar lo que escuchen aquí o alguna cosa, algún tip que se comparta en el chat, en el chat, en el WhatsApp y van a poder aplicarlo en su día a día. Quiero aplicarle una visión latinoamericana en muchos sentidos. La inmensa mayoría aquí somos latinoamericanos. Habrá también personas de España o de Estados Unidos que se nos unan y todos son bienvenidos, pero en mucho la base creo que va a seguir siendo latinoamericana. Entonces sí quisiera tener como que cierta sensibilidad a problemas latinoamericanos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que tampoco tenemos tantos recursos como para a todo aplicarle dinero. Y la otra cosa es pues tratar de que el contenido sea en español. No siempre se puede y a veces no hay de otra. O sea, si sale mañana un reporte de McKinsey, que el reporte está en inglés y está buenísimo, se los voy a compartir en inglés porque es el reporte de McKinsey. Y si no está, digamos, traducido formalmente por McKinsey, a lo mejor sí es un poco complicado nada más traducirlo. Pero donde pueda, pues voy a estarles compartiendo material en español. Yo también estoy haciendo ese esfuerzo de decir, de todos mis materiales, de todos mis materiales, hacerlos en español, de todos mis contenidos y demás. Pero bueno, esa es un poco la idea de tener esa sensibilidad de poder apoyarlos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, aquí yo quisiera abrir ahora sí el micrófono y obtener su feedback con respecto a todo esto que estoy comentando o a cualquier otra cosa un poco diferente que quieran comentar. Adelante. Micrófono abierto. Levante la manita, les paso la voz y ya. Nomás para hacerlo ordenadamente. No se amontonen. Digo, si me dejan hablar, yo me quedo hablando a las dos horas. Así que, pero sí me gustaría escuchar de ustedes. Es que parece que ya hay algunas preguntas en el chat, Ricardo. A ver, vamos a ver. A ver, pues es que hay muchas cositas de aquí. Las otras son tuyas. A ver, ¿con quién empezamos? Alguien dijo por ahí que cerveza. Sí, dijo Carlos. innovación y cursos. Por ahí dijo Edith. Sí, algo que se le parezca. Dice ahí Verónica, estoy, creo que estaba hablando acerca del, Ideogram. Del Ideogram. El problema es que yo creo que Ideogram le dio en el clavo con el asunto de las letras. Sí. Y yo lo que he escuchado, todavía no me, no lo he probado yo, pero hoy lo escuché. Es que vamos a tener también ciertas funcionalidades parecidas. Y esto también, y esto también. Sí, aquí nomás pongámonos, pónganse en mute, por favor. Bueno, te voy a poner en mute. Ok. Mauricio, adelante. Ricardo, o sea, no sé si estoy bien, pero yo entré a Ideogram, pero no sé si será el mismo del que estamos hablando, pero a mí sí me deja generar prompts. O sea, solo cojo una imagen, reviso el prompt, medio, por ejemplo, digamos que dice Ricardo, le cambio con Mauricio y me genera el mismo prompt. No, sí, eso lo puedes hacer con una, hay un botoncito que se llama remix. Exacto. Donde si ya, o sea, porque hay mucho de estos letreros, de hecho, no sé si han visto, pero también hay unos posts en la misma comunidad de Ideogram diciendo que los nombres están matando a Ideogram, ¿no? Porque como que todo el mundo entra, se hace su nombre así muy espectacular con arte, como para hacerte una camiseta o algo así, o para fiestas de cumpleaños infantiles o cosas de esas. Pero sí, no, sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer ahorita es sacar cuentas nuevas. O sea, pero lo que no sé es cómo haces para generar esas imágenes que, por ejemplo, te hacen como ver un logo que está, o sea, como que te hace, o sea, está ahí el logo, pero es como que te hace imaginar. Esas no, no sé, no las veo aquí, o sea, generadas, digamos. Ok. A ver, pero, ¿quieres compartirnos? A ver si estás en la misma plataforma o no. Todavía no puedo compartir. A ver, déjame, te doy permiso acá. Listo. Ya puedes compartir, Movese. Entonces, mira. ese, ese sí, de una, ¿no? Una de Chucky, y en vez de ponerle, estaba el nombre de alguien y solo le cambié y puse Mauricio. Ajá. Y debería generar, pero lo que te digo es que no veo esas imágenes que he visto que, que te hacen ver logos, pero que forman la imagen. O sea, esas, esas no, no sé. Ah, no, esa, esa yo no creo que es esta herramienta, eh, la que hace como QRs y cosas así. Exacto. Ajá. Pero bueno, ahí, ahí te hiciste el Chucky con Mauricio. Sí, sí ves, entonces, claro. Entonces, o sea, sí es súper chévere, pero entonces esa herramienta que te digo, no sé cuál será. Sí, yo creo que voy a conseguirla, la que hace los QRs. Mira, ahí por ejemplo, agárrate cualquiera de las otras que tenías ahí. Ya. Agárrate cualquiera que te guste. Dale para abajo para hacer una, para que lo vean aquí los que están, de una vez en la sesión. O sea, cuando tú quieres agarrar este Chucky, nada más ponerle ahí otro nombre, nada más le das al botón remix. Y en el botón remix, agárrale esa, esa imagen como la imagen de base, ya con el prompt que tiene, y ya con, como las, los estilos artísticos que tiene, que están abajo, y ya nada más le cambias ahí, le pones, como le está haciendo Mauricio ahorita, Ricardo. Ricardo. Pero y le puedo adicionar esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Ah, sí, sí le puedes adicionar más cosas. Poster, tipografía, fashion, sí. Claro, ya, ya, ya al ponerle más cosas, va a ser otro, como que, si estás alterando el, 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 el Chucky, ¿no? porque estás alterando el prompt. Claro, exacto, o sea, pero digamos que, puede mejorar o, según la perspectiva que tengamos. Claro, pero sí, por eso, yo creo que esta herramienta realmente, ha estado, este, pegando muchísimo, ¿no? Mira ahí, yo no sé, te lo puse un poquito diferente, pero bueno. Sí, pero por ejemplo, aquí no le puso completo, Ricardo. Sí, de repente con las letras se le va en la onda un poquito. Sí, claro, pero por ejemplo, sí está bien. Sí está bien, sí. Ahora para Halloween. Bueno. Ok, más preguntas, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de lo de, de lo que les gustaría? ¿Cómo, cómo sabes de estas empresas que están en otros países y que ya lo están utilizando, pues ya en casos, ya no nada más de investigación o de curiosidad, sino ya en cosas prácticas? Pues mira, hay, hay algunos papers de allá afuera, Carlos, este, yo creo que uno que es bastante serio y muy reciente, es un paper que hizo Boston Consulting, Boston Consulting le dio al 10% de su fuerza de consultores global, que son como 800 personas, de 8000 que tienen todo el mundo, les dio chat GPT, GPT 4, pero lo interesante es que en el caso de Boston Consulting, en vez de decirles utilícenlo así y así y así, les dijo aquí está la herramienta, utilícenlo para su día a día. O sea, si lo querían utilizar para hacer emails o para hacer entregables de proyectos o escritos o lo que sea, los dejó que lo usaran libremente y se documentaron todas las ganancias en productividad. Y ese estudio está por ahí, este, hay un, hay un profesor de, de la Universidad de Pensilvania, la escuela de negocios que es la, que es la escuela Wharton, que es una de las principales escuelas de negocios, que se llama Ethan Mollick. Hay un, él tiene un blog y en su blog, él también participó en el estudio y en su blog habla de algunas de las cosas del estudio. Quizá la más importante para compartir es que se vio una mejora mucho más fuerte en el performance de los low performers versus en el performance de los high performers. Sí. O sea, si tú tendrías un consultor este con muchas habilidades, que escribe muy bien, que hace todo muy bien, a lo mejor ese aplicando chat GPT ve una mejora del 20%, ¿sí? Pero si tú tienes a alguien que no, que no tenía tantos skills o que era más junior o que apenas estaba aprendiendo y, y todavía no, no estaba con las habilidades tan desarrolladas como, como un high performer, el incremento es mucho más radical. Pero si hay estudios ya, eh, y, y se calcula que algo así como el 80% del Fortune 500 ya están integrando IA en sus operaciones, en sus operaciones del día a día, no en... Déjame decirte lo que me pareció otro día una... Lo compartí en el chat de que había yo hecho una comparación de, oye, evalúame estos cinco o seis candidatos que le di sobre un perfil. ¿Cuál crees tú que hacemos? Pues entonces para contratar a una persona. Era un caso real, ¿no? Y me sorprendió el resultado porque me dio información muy buena. Dices, yo creo que esta persona es mejor porque tiene estas cualidades y una introspección bastante. Y se lo pasé a una persona que se dedica a los recursos humanos, a la... al reclutamiento concretamente. Y me dijo, wow, está padrísimo. Y le digo, ¿y que en tu compañía cómo está? No, nosotros no lo usamos. ¿Cómo que no lo usamos? No, está prohibido. Estamos... Nos tienen vetados todas estas herramientas. Y no es la primera vez que lo digo. Y él trabaja en una Fortune 500, ¿no? O sea, sí, o sea, no estamos hablando de una empresa pequeña. Sí, yo creo que sí hay algunas que lo tienen prohibido, pero yo creo que van a terminar integrándolo porque son muchas más las que sí lo están integrando versus las que tienen prohibición. Ahora, muchas de las cosas que han salido en los últimos dos meses también están en ese sentido. O sea, ChatGPT ha reforzado mucho la parte de privacidad para las empresas. O sea, si tú tienes este ChatGPT Enterprise, que me supongo que debe costar mucho dinero la licencia de Enterprise. Si tienes Enterprise, está... Tu información no se comparte con nadie. Y no se utiliza para entrenar los modelos de ChatGPT. O sea, lo utilizas y punto. Y lo utilizas para generar tus resultados, pero no se mete en el cuerpo de datos del modelo de GPT-4, pues. Entonces, sí, pero les puedo ir compartiendo algunos de esos documentos en el chat. Hay documentos de McKinsey, casi todas las big, las famosas big, ya no sé si son big four, big six, o big qué, ¿no? No es consultoría, pero sí, está claro, ellos no son parte de los big. Pero sí, o sea, encantado, sería muy ilustrativo. perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario? Unice, ya veo que andas por ahí. Bueno, entonces, pues, lo que voy a hacer es poner alguna sesión como esta de update gratuito. también, obviamente, este, voy a hacer otros que sean más estructurados como cursos, y ahí lo que yo pensaba hacer con la comunidad es decirles, bueno, lo que son los cursos los hacemos por donativo, o sea, no que sea enteramente gratuito porque si hay material, y si hay que preparar el material y hay que preparar el delivery y todo eso, pues sí tendría que ponerles, aunque sea alguna, alguna cuota voluntaria para los, para ese tipo de sesiones más estructuradas, pero bueno, que, que la comunidad tenga un valor de estar aquí participando y perteneciendo en esta comunidad, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, de nuevo, todas las opiniones pueden hablar conmigo, con alguno de los otros administradores, y, y si alguien, si alguno de ustedes también quiere tomar un rol, digamos, de cierto liderazgo, o alguno de ustedes quiere apoyarnos con ciertas cosas, como, no sé, alguien que, que lea mucho, este, artículos de inteligencia artificial y quiera, de repente ayudarnos a estar compartiendo, cuáles son lo más interesante que está saliendo por ahí todos los días, yo a veces lo hago, pero, tampoco les puedo decir que lo puede hacer todos los días, pero, a lo mejor si nos organizamos, alguno hace ciertas cosas, otro hace ciertas otras, podemos tener como que muy buenos servicios comunitarios, y entre todos salir adelante con esto, ¿no? Muy bien, algún mensajito por ahí, ok, muy bien, bueno, perfecto, entonces vamos a ver otras, otro par de cositas más. Un comentario Ricardo. Sí, adelante. En relación a lo que decía Carlos, de que ciertas empresas, hay cierta reticencia al uso, yo creo que es básicamente por el desconocimiento, ¿no? porque yo como marketing lo veo, o sea, estoy labrando ahorita una, por un congreso de compras de la asociación en México, y les cuesta trabajo entender y aceptar que no, mi especialidad es marketing, y yo todo lo relaciono al área de marketing, ¿no? De hecho, planes de marketing que reviso y ajusto y tal, tal, pero incluso he visto empresas que han realizado algunas, algunas actividades, sobre todo en la cadena de suministro, en el área de procurement, y han optimizado el tiempo. Entonces, en este congreso que se va a dar el día 25 y 26, justamente se va a hablar un poco de esto, de qué ha habido en relación a, o qué, o cómo es que se está utilizando la inteligencia artificial, en el área de procurement. Pero si la gente no está convencida, el comprador del nivel que me digas, va a ser difícil que, que le permitan tener acceso a esto, laboralmente hablando, si el que está arriba, no está convencido de los beneficios, no lo va a hacer. Sí, pues muy bien, vamos con Ramón, y ahorita yo les hago un comentario también de eso. Ramón, adelante. Sí, una pregunta, Ricardo, creo que hay demasiada información ahorita, que se está generando desde lo que la parte de noticias, artículos, etcétera. ¿Cómo lo estás organizando? En el sentido de que, por ejemplo, yo leo por lo menos entre 5 a 10 artículos por semana. Sí, pruebo por lo menos de 3 a 5 aplicaciones por semana, pero es tan vasta la información que, no sé cómo piensas compartirla con la comunidad. Pues sí, mira, fíjate, una de las cosas que yo he estado intentando hacer, y todavía no te digo que ya llegué ahí, Ramón, pero es, o sea, yo estoy tratando de poner casi todo en mi canal de YouTube, ¿no? O sea, tratar de filtrar y escoger, y en el canal de YouTube poner como que las cosas más importantes. Entonces, pues, ya pasé los 250 uploads, en mi canal de YouTube, y como, no sé, 80, 90 de esos son, son IA, o sea, solamente IA, y alguna tecnología de IA y demás. Yo creo que también la otra cosa, Ramón, es que tiene uno que empezar a hacer mucho filtro, ¿no? A mí una de las cosas que me sirve mucho, y a lo mejor lo puedo empezar yo a compartir con la comunidad, de nuevo, a lo mejor voy a decir, necesitaría que alguien que me ayude, pero como para hacer un pequeño resumencito diario, o por lo menos semanal, de qué fue lo importante de la semana, yo estoy recibiendo como unas 8 a 10 newsletters de inteligencia artificial buenas, algunas más técnicas, otras más marketing, otras más generales, otras más, yo creo que hay un grupo por ahí, para lo que estábamos hablando ahorita, con lo que mencionó Carlos también, que está viendo ya la parte de, le están llamando AIOps, que sería más ya integrarlo en la operación de las empresas, ¿no? En el día a día. Entonces, pues sí, yo leo mucho, y de ahí es de donde saco este material para todo lo que genero, pero a lo mejor lo que podríamos hacer para la comunidad, es hacer formalmente una actualización de el top 5 a 10 noticias de la semana, ¿no? Y lo publicamos los viernes o algo así, aquí está lo más importante que salió, porque si no ponerte a tratar de seguir a los cientos de aplicaciones, además, la realidad de las cosas es que, yo creo que es más importante los modelos fundacionales, o sea, yo creo que GPT-4 es importantísimo, Claude es muy importante, con todo y que Claude le ponen tantas trabas para afuera de Estados Unidos, pero Claude es excelente, yo espero que Gemini realmente sea un buen modelo de inteligencia artificial, porque la verdad que Bard no lo es, o sea, Bard para mí puede competir más o menos con GPT-3.5, pero no con GPT-4, entonces, pero hay que concentrarse un poco en los modelos fundacionales, y en dos, tres cositas más, igual que en imágenes, pues para mí es Mid Journey y Stable Diffusion, y parecía que estaba fuera de la jugada, para mí, en términos de calidad estaba fuera de la jugada DAL-E, pero ahora con DAL-E3 pareciera que está regresando en la jugada, y le va a dar dolores de cabeza a Mid Journey, ¿no? ¿Y el BING? Es que en BING creo que ya van a estar integrando DAL-E3, ¿eh? Sí. Creo que sí, se puede usar gratis en BING. Y en BING ya está con DAL-E3, Marielita. Entonces las imágenes ya están mucho mejores en DAL-E, en BING. Sí, pero está muy lento, ¿eh? Ah, ok. He hecho algunas pruebas, pero está muy, muy lento. Sí. Sí, sí me salió que había bastantes usuarios, y que tenía que esperar. Me hizo una que otra imagen, pero de ahí me salió ese mensaje. Pero sí sientes que mejoró la calidad de cómo estaban hace algunas semanas, cuando estaban con DAL-E3. O sea, sí me gustó, como, como me salió. Sí, sí. Eso fue lo que escuché, Ramón, que sí, BING ya va a tener, o ya tiene DAL-E3, y todavía falta para que lo integren con ChatGPT, que se supone que en el mismo ChatGPT vas a poder dar el prompt de DAL-E para las imágenes. Creo que en DAL-E es como, igualito como, como Mid Journey. Ok. Sí, pues no, pregunto. Se supone. No es de generación de imágenes. Sí, se supone, pero te digo, yo creo que con el 3 van a estar mucho mejor que como estaban hasta ahorita con el 2. Ah, ya. Sí. Voy a probar la parte. Bueno, vamos, vamos entonces. Muy útil lo que dices, Ricardo, o sea, la verdad es que te lo reconozco, no perdernos en tanto, sino focalizarnos en los, ¿cómo dijiste? Fundacionales, ¿no? Sí, en los modelos fundacionales. Gracias. ¿Qué te digo? Los modelos fundacionales son pocos, o sea, en texto casi todo se deriva de GPT-4 o de Palm 2, que es el de Google, o de Cloud, de Antropic, Llama, en si vas a usar algún modelo open source, y luego si te sales de esos, pues en los de imágenes está, hay básicamente tres modelos, o sea, Mid Journey, Stable Diffusion y Dalí. Sí, Marilita. Sí, eso decía, Mid Journey, este, pero por ejemplo, estaba yo pensando, ay, ¿qué tal si creo un libro de colorear? Ya. Sí. Sí. Pero, ¿yo puedo crear un libro de colorear con imágenes de, por tema de derechos de autor? Pregunto. Sí, o sea, en términos generales, hay algunas, nada más que sí necesitas ver exactamente la plataforma que uses, pero por ejemplo, Stable Diffusion sí te dice que sí son royalty free las imágenes. Ah, ok, ok. Sí. O sea, he visto un par de videos de YouTube, de que en serio se gana dinero, haciendo. No, es que yo creo que si ves todo, si ves lo que está todo, lo que está en, si ves todo lo que está en Ideogram, todos esos nombres y eso, pues son para camisetas, o sea, los están, sí se está volviendo un negocio, todo, los que están de alguna manera usando industrialmente Ideogram, son más los que generan camisetas y impresos. Ya, ya, ya. O sea, yo estaba como que, este, medio así, probando, y estaba haciendo un libro de colorear para niños, utilizando el Journey. Ok, muy bien. Así como que generando las imágenes, y de ahí ya todo lo, este, hago el, digamos que el formato ya en Canva, ¿no? Ok, ah, pues muy bien. para lanzar todo el estrellato. Y, y, y en verdad, o sea, yo no sé, pero a mí esto me, me, me vuelve loca, o sea, este, este, he encontrado realmente un montón de, de, de aplicaciones que, no sé, nunca me hubiera imaginado como, poder interactuar con un, con un chatbot, ¿no? Pero es fantástico, y yo creo que no hay, que, es, no, o sea, yo me siento como que una afortunada en la vida por conocer esto, porque yo digo, nadie más lo conoce, más que, digamos que, nosotros, no, no sé, o sea, no sé, si le das uso avanzado, si le das uso avanzado, realmente no hay tantas personas, en este momento, eventualmente se va a volver muy masivo, ¿no? Ajá. Bueno, déjame, Marielita, déjame nada más aquí, voy con Juan Manuel que tiene la mano levantada, y luego también ya nos vamos hacia la actualización que les quiero dar de, de lo que presentó este chat GPT, para que vean un poco qué es lo que están haciendo con visión y con, y con audición, sí, Juan Manuel adelante. Gracias Ricardo, buenas tardes a todos. Una pregunta, las inteligencias artificiales cada vez se van a ir especializando más para segmentos, ¿no? Correcto. Veo como que hoy hay muchas imágenes, los prompts para todos, pero para industrias especializadas, para segmentos especializados, ¿conoces algo por decir para Real Estate? Para Real Estate, pues mira, para Real Estate yo lo que he visto es que están haciendo, chatbots, chatbots, chatbots ya están haciendo bastantes chatbots, o sea, chatbots, entrenados con, con, no solo con, este, digamos, no solo que le hagan llamadas a chat GPT, y sean como una carita diferente para chat GPT, sino también entrenados con información privada, entonces en Real Estate poder hacer un, un chatbot, este, con la información de todas las propiedades que traes, y que pueda atender a tus clientes 24 por 7, y darles información de todos los proyectos, de, y le puedan hacer cualquier tipo de preguntas, de que, si tienes departamentos, de qué tamaños, en qué ciudades, en qué, en qué colonias, todo eso, pues lo puede hacer un chatbot sin mayor problema, ¿sí? No, 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 utilizar algún modelo fundacional como GPT-4, entrenar a tu chatbot con tus datos privados, o sea, meterle toda la información de todos los desarrollos, eso, sí lo he visto yo en inmobiliaria, y les digo, yo, yo creo que hay que empezar a asumir esto como, como algo que se va a profesionalizar muy rápido, inclusive los mismos prompts, los mismos prompts, eventualmente en las empresas se van a compartir entre los empleados, o la empresa, sobre todo empresas muy estructuradas como las Fortune 500, te van a decir, estos son los prompts, y, y aquí está como un repositorio de prompts autorizados, y estos son los prompts que tienes que usar, ¿no? Porque ya van a llegar a tener esos prompts bien optimizaditos, y cosas de esas, y que estén de acuerdo a las políticas, y todo ese tipo de cosas, eso va a pasar, si no es que ya está pasando en algunos lugares, así que, bueno. A lo que me refiero es, más allá de los textos, de los prompts, de las imágenes, cada vez se irán generando diferentes recursos, es a lo que voy, ¿no? Sí. Como, como te decía, o sea, yo, por ejemplo, en inmobiliario, si veo lo de, lo de los chatbots, en muchas empresas, este, va a haber chatbots, hechos con inteligencia artificial, digo, simple y sencillamente, algunas empresas ya tienen chatbots, y esos chatbots, de muchas de las empresas, vienen, son previos a ChatGPT, ¿sí? O sea, no están con ChatGPT, están con algún otro software ahí atrás, que no son softwares tan inteligentes, a muchos de nosotros nos habrá tocado el chatbot de la compañía de teléfonos, o de Total Play, o alguna cosa así, acá en México, y le das un tema del que no conoce y no sabe qué hacer, eso no pasa con un chatbot con ChatGPT, algo te responderá, ¿no? Puede ser una tontería lo que te responda, pero te entiende lo que le estás preguntando y trata de ayudarte. En el caso de los chatbots, hasta antes de estos chatbots de inteligencia artificial, pues, estaban muy limitados, y casi muchas veces lo que hacían era decirte, aquí están tus cinco opciones, ¿no? Como los menús de teléfono. La opción uno, problemas de cobranza. La opción dos, te cambio de domicilio. La opción tres, cambio de teléfono, no sé. Y te daban cinco opciones. Yo, por ejemplo, pasé con eso, con Total Play. Hice un cambio de domicilio hace como seis meses, y cuando me cambié de domicilio, me mandaron un mensaje por WhatsApp, un chatbot, diciendo, ah, es tu cambio de domicilio, queremos corroborar que todo esté bien. Le dije que sí, ¿no? Así mi respuesta fue sí, la entendió. Pero luego, yo tenía que decirle una cosa con respecto a mi domicilio, y se lo trataba de explicar, y no me entendía, y no me entendía, y no me entendía. Hasta que me mandaba con un humano, y hablaba yo con un humano, ya lo podía hacer. Con inteligencia artificial, y con chatbots que traigan detrás GPT-4, sea con texto, con voz, pues vas a tener chatbots mucho más inteligentes, que ya te van a poder hacer muchas de las funciones que te cumple a lo mejor un agente humano. Dejando ya para los agentes humanos cosas, casos ya muy específicos que requieren cierto nivel de expertiz, ¿no? Pero bueno, ¿algún, algún otro comentario? Ricardo. Sí, adelante. Verás, tú sabes que, el celular nos escucha, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Ajá. Entonces, justo entré a Instagram, y ya sé cuál aplicación es la que crea esos, esos patrones que te digo. Pero si quieres ahorita te comparto la pantalla para que todos vean. A ver. Mira, se llama crea.ia. Entonces, ahorita es la primera vez que entro, entonces estaba probando, y aquí tú escoges qué logo quieres que, que te, que te inserte dentro de la, dentro de la foto, ¿no? Ok. ahorita cogí un, un, un prompt, eh, que me generó la, la misma plataforma. Igual veo que, o sea, hay una versión gratis y una pro, igual funciona con créditos, entonces, creo que igual se, se van gastando los créditos, porque cuando entré a la configuración decía, tienes tantos créditos. Ok. Entonces, ahorita está generando ese, ese prompt aleatorio. Entonces, veamos que sale, y está el logo de Nike. Entonces. Y te lo integra en la imagen. Exacto. Te lo pones como el logo, ahí. Sí, exacto. O sea, aquí no, no se le ve tan claro al Nike, pero. Sí, sí he visto otras imágenes. Entonces, esa es la plataforma, crea. Sí, esa es la crea.ia. Ok. Bueno, pues muy bien, gracias. Algún comentario más, antes de que nos vayamos al actual update. Bueno, entonces vamos al update, y ahí si quieren me preguntan. Ya vimos preguntas y respuestas. Ahora, bueno, esto que anunció la gente de OpenAI, y como que ahora ChatGPTV escucha y habla, pues es, son las capacidades de imágenes, y las capacidades de tener interacción por voz, ¿no? Esta, estas son algunas de las imágenes, que se circularon en internet, antes de que empezara, la disponibilidad, general de esta, de este producto, ¿sí? O sea, hoy en día, por lo menos ya para México, está disponible. Yo ya lo tengo disponible en mi teléfono. Los que tengan el ChatGPT pagado, y que tengan el app, en iPhone o en Android, lo pueden, este, lo pueden usar. ¿Hay alguien aquí que, que no lo haya activado todavía, porque necesitas activarlo? ¿Sí? ¿Hay alguien que, que tenga el ChatGPT pagado, pero todavía no le esté apareciendo? ¿No? ¿No? Yo no lo tengo, en verdad. Bueno, lo único que hay que hacer, para los que tienen, les voy a entrar aquí a la, a la app, en el celular, para decirles cómo es. Yo ya lo activé. No es nada difícil, pero simple y sencillamente, entrando en el app móvil, hay un lugar en la, en, digamos, en, en la pantalla, en la esquina superior, acá de la derecha, que tiene tres puntitos, ¿no? Se van a los tres puntitos, y ahí aparece, New Chat, History, y Settings. En Settings, viene email, subscription, etcétera, y más adelante, abajo, hay una cosa que se llama, New Features. Y en New Features, aparece, Browse with Bing, y Voice Conversations. Entonces, ahí activan, si quieren tener, la interacción con voz. Eso no quiere decir, que todas las interacciones, se vayan a voz. O sea, tiene un simbolito por ahí, entonces, ustedes siempre pueden teclearle, a su, a su ChatGPT en el teléfono, o, este, o ponerle con voz, y la interacción de imágenes, ya aparece, pues simple y sencillamente, aparece en ahí. Aparecen unos pequeños iconitos, ahí, en el, en ChatGPT, aparecen unos iconos, donde puedes ya poner, aquí en la parte de abajo, te aparecen unos iconos de cámara, y cosas así, por el estilo. Puedes o tomar una foto, en el lugar que estés, o subirle alguna foto, que ya tengas por ahí, o alguna foto del internet, que quieras que te la explique, o alguna cosa así. A ver, por ahí hay una pregunta, a ver, entonces, ya le estás jugando, con los logos ahí, bueno, ahí quiero bajarlo, Verónica, desde la app, pero hay muchos iconos, sí, a ver, vamos a ver, Verónica, tú podrías, estás desde el celular, en la sesión de Zoom, Verónica, o Artemisa, y lo activamos en tu, en tu celular, para que vean los demás, cómo se activa. Sí, aquí, ya lo tengo en mi teléfono. Bueno, entonces, compártenos pantalla, Verónica. Pero pongo, ah, en pantalla. Sí. Compártenos pantalla, es muy fácil hacerlo, pero de una vez, para que sepan todos, cómo hacerlo. Es muy simple. ¿Estás en el celular, Verónica? Sí, estoy en el celular. Ok. Entonces, sí, entra, entra ahí en tu, hace, hace este, comparte pantalla, y entra en la pantalla, y yo te voy yendo. Ya, este, pero pongo pantalla, ¿no? Sí, hay una. Porque dice, compartir pizarra, cámara, pantalla. Compartir pantalla, ahorita no se aparece tu pantalla. Es el botón verde de abajo, ¿no? En el celular. Listo, ya empezó aquí. Ándale, ya tenemos, ya está, como que empezando a aparecer tu pantalla. Si quieres, vete a ChatGPT, y yo te digo ya cuando se vea. Porque te se ve como una pantalla de celular, pero se ve toda blanca. a ver si se puede. ¿Quién más por ahí tenía también el pagado? Por si no podemos verlo aquí contigo, Verónica. Sí, no me sale. No. A ver, ¿quién más había dicho que tiene el pagado también, que nos pudiera compartir la pantalla? Si no, yo entro, déjenme, entro con mi celular y los, ahorita estoy aquí con mi, con mi laptop. Entonces voy a entrar para el Zoom y ya les, les comparto. Un segundito. ¿Cuántos tienen el pagado, eh? De los que están aquí. La verdad, sí es bastante recomendable. Sobre todo por GPT-4, independientemente ya de todas estas cositas que agregan, obviamente, pero, sí, ¿alguien iba a contestar algo? Ah, te comentaba que yo lo tengo, nada más que tengo mi celular abajo. Sí. A ver, voy a tratar de entrar, a ver si puedo entrar aquí rápido en mi celular y mostrarles cómo hacer esto. Ok, ya estoy entrando. Ok. Voy a tener que poner el video aquí. Listo. Ahorita les comparto pantalla. Perdón si se seco, pero es que ahora estoy aquí con el celular y con él. Pantalla. Comenzó la transmisión. A ver si se ve en mi teléfono. Ok. Ahora me voy a ir a ChatGPT. Y lo que les decía, se vienen aquí, no, quiero poner la pantalla aquí. Los tres puntitos. Settings. Y aquí están New Features. Y New Features está para activar el Browse with Bing o el Voice Conversations. Cualquiera de los dos. Sí. Eso es. Digo, pueden ser los dos o puede ser nada más uno. Pues los dos son útiles. O sea, es la capacidad de poder estar haciéndole. Entrando páginas de internet. Mi pantalla está aquí. Está muy cortado. Entonces yo ya lo tengo activado. Si yo quisiera darle un comando de voz a ChatGPT. Hola. ¿Sí lo escuchan o no? No. Bueno, es que yo creo que le puse el, déjenme ver aquí una cosa. Ah, sí, Chair Sound. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? A ver si me escucha ahí ChatGPT. Bueno, todavía no sé. Es que aquí. Hola. ¿Cómo estás? Debe tener el micrófono Zoom. y no me lo está agarrando ChatGPT. Sí. Debe ser eso, porque me dice StartSpeaking y no me está agarrando. Pero en fin, aquí ya lo tengo activado y aparece como este pequeño ícono. El ícono este que ven ustedes acá arriba como unos audífonos. Cuando le den ahí a los audífonos pueden ahí poner cualquier tipo de... ahí ya pueden tener la interacción por voz. Y aquí en donde dice GPT-4 también pueden tener default o Browse with Bing, que lo activé. Pero como les digo, hacen los tres puntitos y nada más hacen esa activación y ya. ¿Alguna duda de cómo activarlo? Ah, está muy claro. Bueno, entonces vamos a detener esto. Vamos a salir de aquí para no estar en los dos lugares. Bueno, entonces, les comentaba que la... Aquí la pantalla. Aquí algunos de estas, de lo que ustedes están viendo, son imágenes que se compartieron en Twitter o ahora X acerca de las habilidades de la visión de ChatGPT. Entonces, esta es una de esas imágenes, uno de estos letreros de estacionamiento en Estados Unidos, que son extremadamente confusos, ¿no? Porque traen no estacionarte de 11 a 1 los martes porque es cuando se limpia la calle. Y luego, no puedes pararte en días de escuela de tal hora a tal hora. Y excepciones de la escuela, ¿cuándo pasa la grúa? Y permisos de los distritos de nivel 4. O sea, tiene toda una información que es muy complejo simplemente leerlo y ya después tratar de entenderlo porque además tiene muchas abreviaturas y cosas así por el estilo. Bueno, aquí lo que le mandó a esta persona es esa imagen y le puso en el prompt es miércoles a las 4 p.m. ¿Puedo estacionarme aquí ahora? Dime en una línea. Y la respuesta de Chad G.P.T. fue si tú puedes estacionarte por hasta una hora empezando a las 4 p.m. O sea, ese sería como que el espacio en ese, en miércoles, en ese lugar, entre 4 y 5, si te puedes estacionar. Si fuera otro día o lo que sea, pues ya dependería de la interpretación del letrero. Pero está interpretando el letrero. O sea, está muy rápidamente leyéndolo todo, entendiendo todas las reglas porque algunas de estas reglas son confusas o algunas como que contradicen a otras y cosas así por el estilo. Pero está, o sea, no solamente identificando que son letreros, sino leyendo todo lo que dicen los letreros, interpretándolos y diciéndoles sí, sí te puedes estacionar. Entonces, para los que tienen Chad G.P.T. en su pagado y lo tienen en el celular, pruébenlo con cosas. Yo estuve en un restaurante ayer y había una máquina de estas de sodas como las de cine, pues una de estas máquinas para refrescos y era de Coca-Cola y le di pum y le dije, a ver, dime qué es esto y me dijo, ah, pues es una máquina de refrescos de Coca-Cola y tiene tales refrescos, ¿no? Y por ahí también hicimos una foto con cervezas. había un grupo de cervezas y le dijimos que nos dijera qué era, nos dijo, ah, son cervezas, la, la, la. Le dijimos que interpretara las marcas, interpretó algunas de las marcas bien, otras marcas no las interpretó. O sea, no es que sea perfecto ni que ustedes puedan depender de que sea muy perfecto, pero pues yo creo que aquí tenemos que aplicar lo siguiente, o sea, es un nuevo modelo, es otro modelo para entrenar o el aplicarle nuevas capacidades al modelo GPT-4 con toda esta área de visión va a requerir también que lo entrenen al modelo, entonces entre más le suban imágenes y más lo entrenen, más va a saber, así de simple. Entonces, yo lo que les diría no está así súper perfecto, pero está bastante decente. Ramón. Una pregunta, Ricardo, como sabemos lo que es el dataset para el entrenamiento de JTPT fue hasta el 2021 y con lo que es la parte de la unión, con lo que es la búsqueda por web, ¿sabe si se va a estar actualizando con nueva información? Pues mira, lo que, o sea, una, Ramón, es que ya lo actualizaron la fecha y está actualizada a finales del 22, ya no tiene la fecha del 21 en GPT-4 y está hasta finales del 22, entonces ya está un poquito más para acá, ¿no? Y la otra cosa es lo que te garantiza el acceso web es que cuando tú le haces una pregunta de web, Bing va y busca en el web y puede leer esa dirección web y darte información reciente, pero no te garantiza de que toda la información que tiene esté actualizada, ¿sí? O sea, el modelo, el modelo como, como tal, así en su, en su generalidad, ya lo actualizaron a finales del 22, pero te digo, ese, con ese link sí le puedes decir, a ver, ve este link y hazme un resumen de lo que dice en esta página o cosas así, ¿no? Te decía que estuvimos preparando un curso de la parte de ética para el Tech de Monterrey, que ya lo dimos con el Tech de Monterrey, lo vamos a dar con la Ibero y muchas de las cosas era, pues vea esta página web, eran páginas con textos gigantes y resúmenla, ¿no? Para poder tener los resúmenes antes de decidir si la página tenía lo que nosotros necesitábamos o no y si sí lo tenía, pues ya nos metíamos a leer o este, ya humanos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí, sí puedes darle, sí puedes darle, o sea, o en tu prompt meterle una dirección específica o decirle en el prompt que vaya y busque en internet y entonces Bing va y busca, como si, así como, como buscador tal cual, ¿no? Entonces, bueno, gracias, órale, Ramón, entonces, bueno, esta es la de la, la de los estacionamientos, esta otra también está impresionante, aquí lo que, lo que hicieron fue meterle este cuadro que es un cuadro, pues de una película muy famosa, ¿no? Que es esta película de Gladiador y lo que, y lo que dice el prompt es lo siguiente, está el cuadro ahí de Russell Crowe en Gladiador, mucho más joven y mucho más delegado de lo que está hoy Russell Crowe, ¿no? Este, y le dice qué película, de qué película es esta, no le dice escena, pero pues entiende de qué es escena, dice de qué película es y qué dice la persona, ese es el prompt, y lo que respondió ChatGPT fue, esta imagen tiene Russell Crowe como Maximus Decimus Meridius en el film Gladiador, dirigido por Ridley Scott, esta escena es famosa por la línea en la que Maximus dice a la multitud, ¿están ustedes, no están entretenidos? No están ustedes entretenidos después de una particularmente brutal pelea en el Coliseo. O sea, aquí vemos cómo en el entrenamiento de ChatGPT pues no solamente van fotos fijas sino también van películas, entonces puede distinguir cuadros de películas, quizá no de todas, pero sí, películas que a lo mejor muy famosas sí tienen entrenamiento específico de decir, ah, esta imagen es de tal película y que es por el estilo. Aquí, yo en la, en la mañana hice una foto aquí saliendo a la terraza aquí de, de mi departamento, tomé una foto así de la calle de aquí, del eje 5, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México y, y le digo qué ciudad es esta, ¿no? Y obviamente en el cuadro no se veía ningún ícono de la Ciudad de México ni nada y me dice, eh, pues no, o sea, me dice así con esa imagen no puedo decirte exactamente de qué ciudad es porque no tengo más información que eso, pero en la, en la calle se ve un letrero que dice Sempoala y entonces debe de ser una ciudad en, dentro de México o en la, o en la Ciudad de México. Si me das más información puedo descifrarlo. Así, o sea, es increíble este, y nomás porque leyó un pequeño detalle y luego yo fui a ver la foto y decías Sempoala en un rinconcito ya saben que, que si no le haces un super zoom ni se veía, pero apareció en el, en el cuadro de la foto que tomé con el celular y, y de repente me dice eso, ¿no? Pues en fin, realmente bastante espectacular. Esta otra es un ejemplo todavía un poquito más, este, técnico. Vamos a regresarnos, pero ya se me me fui, Várez. vamos a regresarnos, ah, tenía un ejemplo un poquito más técnico, pero ya me acordé que no pude moverlo, entonces, déjenme un segundito y ya se los pongo. Voy a dejar de compartir. En lo que, en lo que yo cargo esta, este tercer ejemplo, me gustaría que Claudia Jiménez, que ya está aquí con nosotros, que también es de los administradores, se presente con ustedes y mientras yo aquí cargo otra, otra, otro ejemplo que traigo en otra presentación. Adelante, Claudia. Hola a todos, ¿cómo están? No, no prendo mi cámara porque salí, estoy saliendo del fútbol de mi hijo, entonces lo traje aquí a tomar unos tacos, a comer unos tacos, entonces, este, por eso, no lo, no lo prendo, pero, pues, mucho, muchísimo gusto a todos, a todas. Es un grupo padrísimo, ya somos como doscientos veintitantos, creo que me quedé que éramos, y la verdad que es una comunidad que entre más compartamos, pues, mejor le vamos a entender a todas estas cuestiones, y pues, bueno, que dar a sus órdenes, este, yo soy Claudia Jiménez, este, doy clases en el TEC de Monterrey, en Campus Ciudad de México, y estoy con temas de ética, inteligencia artificial, ciudadanía, en fin, derechos humanos, etcétera, y por ahí, este, haciendo cosas bien interesantes con Ricardo. Gracias, Ricardo. No, no, pues, de nada, sí, Claudia, aquí, ahorita que, que empezamos, Claudia, Ramón, que está aquí con nosotros, Ramón Morales, que fuimos, este, colegas, y aparte muy amigos durante muchos años ahí en Intel, Ramón está haciendo la parte del, del código de ética de la IA para el gobierno del estado de Jalisco, ¿sí? que obviamente, Guadalajara, pues, es donde hay más industria electrónica en México, ¿no? Entonces, por ahí, este, nos, nos programamos una reunióncita ahí con Ramón, Claudia. Claro que sí, mucho gusto, Ramón, este, muy buen tema, y este, y si podemos hacer sinergia, por supuesto. Un placer, Claudia, será un honor tener la conversación con ustedes. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, déjenme ahora sí compartirles el ejemplo que les quería compartir, que es un ejemplo más techie, y es el siguiente. Bueno, ya muchos, ya muchos a lo mejor hicieron algo de código Python con, con chat GPT, este, o con el Code Interpreter. Este es una, este es este, con la funcionalidad de visión, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar este ejemplito. No, no lo voy a poner todo porque este señor habla como unos tres minutos, pero lo que hace, y además está en inglés, entonces se los voy a explicar. El, lo que hace esta persona es agarrarse un dashboard de un sistema, eh, y lo, lo que le hace es tomar la imagen de la pantalla del dashboard y decirle a chat GPT, hazme el código para hacer este dashboard igualito, el código en Python. Y chat GPT se vente el código todito en Python solito, nada más con mostrarles la pantalla. Entonces, déjenme mostrarles ese ejemplo. Un segundito, el sonido. Un poco tardado. No sé por qué está tardando tanto. Ahí está. Creo que ahí va. I gave el nuevo esto. Esto fue el actual screen grab aquí de un design en Dribbble, así que shout out este guy. Pero, si me voy a ir a 75% aquí. Aquí, hay un montón de cosas que se se que son impresionante de la pantalla. Así que vamos a ir a side de side realmente porque quiero comparar estos entre los otros. Ok, so, on the right here, you can see we got this menu here with all of these menu options. Ok, it got all of those right. Obviously, the styles are different, but it got all those right. It actually copied the exact copy from the example here, right, you're getting the same number of the prop it's getting sales report. You can see where calendar and download are. It's a little different with emojis. But this is where it gets really impressive. You see the user activity charts here. The numbers aren't right, but you can see that it actually did a double bar chart here. It did the countries. You can see the countries are the same, which is items here even. It actually got that data. And like, I really want you to appreciate like, all of this data in the table is actually 100% correct, which is pretty nuts. And then of course we got even a line chart here. I have seen with the code interpreter, which is the functionality with the data can do analysis of data. It is very impressive what can do with the functionality of analysis of data. So, well, one question of this part of vision or the part of audio. Again, those who have the chat GPT paid, I think it's a very good way. It's excellent funcional. Now, there another herramienta, si ya lo que quieren es visión muy precisa, hay otra herramienta que se llama Scene Explain, que es de una compañía alemana que se llama Gina, con J. Scene Explain tiene unos modelos de interpretación de imágenes bastante más sofisticados que donde está ahorita Chat GPT con esta funcionalidad de visión. Lógico, Chat GPT seguramente avanzará muy rápido, y seguramente con millones de usuarios subiéndole fotos y preguntándole qué es esto y qué es esto pues se va a entrenar muy rápido el modelo pero para los que quieran hacer algo más sofisticado con la parte esta de descripción de imágenes incluyendo descripción de imágenes artísticas Scene Explain es bastante bueno y Scene Explain es se los voy a poner aquí en es es Scene como con C S-C-E-N y luego X y luego Plain no me acuerdo ahorita si es .ia o qué pero esta herramienta que es de la compañía Gina es bastante buena que es una startup en Alemania bueno ahora déjenme mostrarles otra cosita vamos ahora a entrar a ChatGPT a hacer análisis de datos con lo que conoce lo que inicialmente se conocía como como el el Code Interpreter perdón voy a meter en la presentación bueno bueno vamos acá y vamos a abrir una yo creo que por aquí tengo una sesión si estaba haciendo algunas cositas aquí con ChatGPT en la tarde entonces vamos a entrar aquí a hacer un nuevo chat este es GPT 4 y lo que voy a usar es el Code Interpreter que ahora se llama Advanced Data Analytics aquí está el default Browse con Bing Advanced Data Analytics y Plugins entonces voy a entrar con Advanced Data Analytics y vamos a entrar a hacer análisis de datos o sea aquí es funcionalidad de matemáticas sobre modelos de Excel y modelos de datos pueden ser modelos muy grandes puede ser que el modelo venga en una sola tabla o sea en un solo Excel o o que vengan múltiples Excel o que los Excel traigan múltiples spreadsheets o sea puede ser tan complejo tan sencillo como las como requiera el negocio de ustedes no sé cuántos de ustedes ya están haciendo algo de análisis de datos sea con ChatGPT o con Power BI o con algunas de las otras herramientas aquí vamos a hacer algo así muy sencillo nada más para ilustrarles en media hora un poco jugar con con esta funcionalidad para que vean cómo está avanzando esto bueno entonces aquí cuando tienes el el este el advanced data analytics tienes este simbolito de más el simbolito de más te permite subirle archivos a ChatGPT si entonces aquí le voy a poner el símbolo de más y voy a traerme un modelo de datos documentos voy a traerme un modelo de datos de Lego que trae todas las ventas de Lego de toda la historia es como pueden ver aquí es un archivo zip adentro trae como creo que trae nueve o diez archivos entonces aquí me va a subir ya lo subió el zip y le voy a decir por favor este va a ser mi prompt por favor o bueno analiza yo lo voy a quitar el por favor analiza este modelo de datos Ricardo eso si eso también hace close como con cloud también podemos hacer lo mismo o no y con cloud puedes hacer algunas cosas pero la parte de de model la parte de análisis de datos visualización de datos y demás está más sofisticada acá si o sea cloud también le permite puedes subirle archivos y también le puedes pedir que te explique cosas pero yo te diría que en esta cosa en particular que sería la parte de análisis de datos ciencia de datos visualización de datos es más sofisticado hacerlo con con el chat gpt obviamente con la versión pagada entonces bueno aquí ya le puse el archivo y le digo que lo analice y que me explique sus variables en términos simples entonces se va a ir a todo va a abrir todos los archivos va a entender los archivos ahí ya me está diciendo primero va a descomprimir el archivo para ver que contiene y luego va a analizar el modelo de datos y va a explicar sus variables si porque eso es un es un este estos modelos para los que quieran empezar a jugar con esa funcionalidad de de análisis de datos de data science hay un sitio web que se llama Kaggle que tiene este modelos de datos de lo que se les pegue la gana de la fórmula 1 desde los 50 o sea desde los primeros grandes premios hasta nuestros días y de muchas otras cosas vean lo que está ahí o sea me está haciendo un diagrama con los con este cómo están los este cómo está el modelo ese no me lo había hecho en otras ocasiones eh tengo que decir que esta vez no me había hecho un modelo así gracias Ramón si gracias por compartirlo ahí lo de Kaggle entonces aquí ya me está explicando y como les digo son son varios este son varios Excel en este con el formato de CSV entonces está abriéndolos todos y está entendiendo cómo son ahora este es un conjunto un poco complejo porque trae un montón de datos son ventas de los conjuntos de Lego desde los 50 si entonces aquí me dice ok el archivo tiene varios CSV y una imagen PNG este tiene colors.csv downloads esquema o sea tiene un archivo que trae información sobre los colores de las piezas de Lego otro que trae este la relación entre las diferentes tablas uno de inventarios otro inventario de partes otro los sets que se han vendido como se llama cada uno de los sets otro las categorías de partes que si son ladrillitos que si son tablitas que si son minifiguras y todas las cosas esta otra descripción de partes y otra descripción de temas que en temas pues son hoy en día serían como Star Wars y los temas de superhéroes y todos los diferentes temas que tiene Lego ¿no? entonces va aquí el downloads esquema este es el que trae la relación entre todos los archivos y nos dice ah está inventory sets está inventory parts y nos describe las relaciones entre cada uno de ellos ese también lo está utilizando en el análisis se está viendo la gráfica de cómo están los diferentes Excel y luego se está yendo a ver uno por uno y se está yendo a ver cuáles son las informaciones que tiene cada uno de los de los diferentes archivos y está describiendo todas las variables ¿no? aquí pues yo le pedí que me describiera todas las variables que están en el dataset entonces bueno ese es un como una primera digamos preparación de los datos y aquí sigue todavía este bueno entonces vamos a decirle que haga una que haga visualizaciones le estoy pidiendo que ese sería más como un paso de de exploración de datos que haga cinco visualizaciones y que las haga como quiera ¿no? o sea poder entender un poquito cómo está el conjunto de datos entonces aquí ya si le vamos a pedir que nos haga eso lo estoy diciendo distribución de los conjuntos me dice que va a ser una con distribución de los conjuntos a lo largo de los años otro de las categorías de partes más comunes otro la distribución de los colores la cantidad de partes por conjunto y los temas más populares entonces este es cómo se han vendido los conjuntos a lo largo de los años tenemos ese pico por ahí creo que fue por ahí del no sé del 17 o alguna cosa así o el 15 y esa es la primera visualización que nos está dando o sea cuántos sets se vendieron en cada año y como ven hay una explosión de sets ya más recientemente los tipos de partes más comunes el que aparece así como con más hasta a la izquierda son las minifigures ¿por qué? porque los monitos que son las minifigures pues en cada set cambian entonces hay muchos porque cada set tiene diferentes la distribución de colores aquí me los pone la distribución de colores con cierto esquema de colores ahorita le voy a decir que me lo cambie porque aquí me lo está dando por ejemplo el primero es black y está como con azulito y cosas así aquí el partes por conjunto ahorita los vamos viendo todos pero aquí básicamente está haciendo una serie de visualizaciones que el mismo chat GPT en base a mi prompt definió que eran las más representativas para enseñarme lo que hay en el conjunto entonces ya hizo las cinco visualizaciones una de las cosas que se pueden hacer mucho también en el aquí con en el estilo de conversación de de advanced data analysis es que tú le digas que lo vaya haciendo paso por paso y que te consulte entonces lo que lo que puedes hacer ahí es ok te hace la primera gráfica te la muestra y tú dices ah no sabes qué es que no la quiero así o quiero que todos los colores sean iguales y cosas y por el estilo pero bueno la primera que me hizo les digo es los conjuntos desde los 50 hasta como el 2017 creo que es el último año y casi estoy seguro que ese último año que es 2017 no debe tener datos completos porque como que se corta ahí si se fijan las ventas vienen sube y sube y sube y luego de repente se cortan casi la mitad no creo que eso a mí no me parece que ese sea este la tendencia yo creo que aquí en el 17 que es el último año a lo mejor no tenía el año completo entonces tiene un número sensiblemente más más bajo de datasets pero esa es la primera gráfica luego en la segunda viene el tipo de partes más comunes y como les decía en la izquierda si ven abajo es un poco difícil de leer pero bueno la primera es minifigures luego vienen minifigures accesories no lego duplo este y los otra serie de diferentes piezas luego la distribución de los colores y cuáles son los colores más comunes empieza con con el primero es black luego white etcétera y ahí hasta todos los colores pero obviamente me los está poniendo en un color que escogió por ahí este automáticamente chat gpt lo que puedo hacer es decirle oye la gráfica de colores házmelo con los colores de lego o sea porque en la en el archivo de partes cuando viene el color viene también el código de del color entonces puede sacarte el color exacto bueno eso ahorita lo hacemos para que vean cómo puede ir funcionando eso aquí la cantidad de partes por conjunto pues obviamente tenemos aquí en este en las x cuántas piezas por conjunto hay y aquí en las y cuántos conjuntos hay ahí entonces como la mayoría de los conjuntos son pequeñitos entonces en la parte de cercana al cero tenemos muchísimos y luego ya conforme se va haciendo más grande el número de piezas se va reduciendo mucho el número de conjuntos porque si ustedes van a una tienda lego van a ver que hay un un este un conjunto de la torre Eiffel que a lo mejor son 12 mil piezas o alguna cosa así pero conjuntos como el de la torre Eiffel hay poquísimos sacan cada año algún conjunto así gigante para los que son megafans o lo quieren armarse la torre Eiffel y tenerla ahí como en exhibición en su casa entonces conforme son más y más partes este en el set son menos el número de sets y luego los temas más populares no aquí viene el primero dice suplemental luego technique luego city friends basic set creator gear service packs duplo y star wars esos son los temas así más digamos desde el punto de vista de ventas históricas no probablemente no necesariamente hoy sería así la distribución pero bueno vamos a decirle lo siguiente hazme una gráfica de los top 10 temas aquí le estoy pidiendo que me haga una gráfica de los top 10 temas nada más los top 10 porque si no va a agarrar un montón de temas diferentes obviamente hay muchos temas que estarían en décadas pasadas entonces nada más que agarre los top 10 temas y que me haga una gráfica de stack de cómo han cambiado a lo largo de los años entonces aquí todo eso ya lo estamos haciendo o sea simplemente le cargamos el dataset y empezamos a jugar con el dataset y aquí estoy haciendo puras cosas de visualización o sea por el tiempo no me estoy metiendo a hacer cosas muy sofisticadas pero si quisiéramos decirle a ver hazme un modelo predictivo para predecir si es un conjunto de star wars con entre 500 y 1000 piezas para predecir cuántas minifigures va a traer adentro o cosas así entonces aquí ya hice algo en donde lo que metí aquí fue es solamente el top 10 o sea los 10 temas más populares a lo largo de los años y le estoy diciendo que de esos top 10 temas me los este me los pongan una gráfica de stack ahora las ventas de lego han cambiado mucho a lo largo de los años y esto lo pueden ver aquí mucho en esta gráfica en los 50 y 60 que es donde empieza esa gráfica no te vendían los conjuntos de lego para armar solamente una cosa sino te los vendían y traían como un surtido de piezas piezas de de colores que normalmente eran colores básicos o sea era como negro, blanco, rojo, azul ese tipo de amarillo y entonces si ven aquí estos picos aquí amarillos pues corresponden a eso que debería ser le voy a hacer un zoom debería ser a una de las series que son series de aquí podemos verlo o sea en el amarillo es suplemental lo que se llamó hoy suplemental es eso son sets que tienen múltiples piezas también lo que caería hoy en día es algo que le llaman service packs que están aquí que son los sets de múltiples piezas pero conforme llegamos a y si se fijan 50, 60, 70 es algo así o sea no vendían mucho esto de los temas pero empieza una revolución como en los 90 en donde empiezan a haber ya ciertos temas y los temas se van cada vez ahora sí que cada vez empieza a haber más temas entonces podemos ver que aquí de repente por ahí en los 90 empiezan ciertos temas algunos podrían ser el conjunto básico o el conjunto este city que es el que son como edificios de ciudades y que personas construyen la estación de bomberos y la de policía y la escuela y cosas así y van creando ciudades bueno pues eso es city también está creator por ahí y luego viene star wars que empieza a ser más popular entonces ya lo que tenemos aquí como del 2000 en adelante son muchos más temas porque ya prácticamente todos los legos te los venden en un en un kit para vender para ensamblar un modelo no como los 50 y los 60 que traía piezas surtidas y te daban un mapita como para que ensamblaras tanto la casita como el carrito como el arbolito y cosas así por el estilo hoy en día no hoy en día te los venden para ensamblar una cosa ¿qué les parece esta visualización de datos? bueno increíble sí digo aquí aquí obviamente le tienes que empezar a aplicar ciertas cosas pero de nuevo o sea aquí todo esto lo estamos haciendo sin sin este hacer programación sin decirle ahora quiero que hagas esto y sumes todo es porque o sea obviamente aquí tuvo que calcular cuáles son los top 10 de los temas aislarlos ponerlos en el tiempo sacar las gráficas o sea hay un montón de datos en ese dataset que no tienen nada que ver con mi con mi pregunta y sin embargo lo ejecutó pues bien como pueden ver vamos a hacer ahora lo mismo pero con los colores entonces gracias 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 entonces aquí está es una gráfica con el top 10 de colores a lo largo de los años en formato stack y usando los colores de Lego entonces aquí está vamos a hacer algo similar pero ahora no es para los temas sino es para los colores de las piezas y lo va a hacer en una gráfica de stack entonces ahí empiezas a hacer los pasos ahora si queremos ver qué es lo que está haciendo le podemos poner aquí en show work y nos muestra lo que está haciendo o sea el mismo código en Python que está haciendo para procesar el dataset no lo muestra y a veces comete errores y se da cuenta de que hizo las cosas mal y él solito se da cuenta y te dice ah sabes que cometí un error pensé que estaba esta variable en este en esta tabla mira por ejemplo ahí dice mil disculpas parece que hubo un error en el intentar combinar entonces ahí está haciendo las cosas nuevamente pero todo eso lo hace el solito si detecta que hay errores va y lo hace la otra cosa la mejor para hacer que esto fuera digamos que no cometa tantos errores y que y a lo mejor si le inviertes un poquito más de tiempo pero garantiza que el proceso sea menos accidentado como ahorita va a empezar a cometer errores bueno y los los corrige el solo pero la otra cosa es pedirle que haga este una limpieza de los datos y una y un preprocesamiento de los datos porque si le pides que haga eso entonces ya como que hay muchas de las cosas que las que prepara el dataset ajusta los los este los archivos de Excel por ejemplo si si vienen números este enteros o números reales pues ya lo hace aquí está sigue teniendo algunos errores ¿no? de nuevo algunas veces lo hace yo también así como que o sea obviamente al pedirle que procesara lo de los este temas pues fue y lo hizo pero seguramente ya quedó un poco como la información a lo mejor como desordenada dentro de sus tablas entonces si no vamos a ver qué es lo que está haciendo pero aquí aquí lo está haciendo solo vamos a ver si consigue hacerlo solo y si no este digo siempre se podría le podría dar otra vez el conjunto de datos y decir que que haga la parte de los colores desde el principio para que si no tenga como de alguna manera el trabajo previo de haber hecho para los este los conjuntos y que eso esté haciendo que caigan estos errores pero vamos a ver si lo puede hacer solo y si no ahorita no a ver a ver qué dice digo mi experiencia es que normalmente llega a hacerlo a menos que si de repente en alguna parte del proceso pierda algunos de los datos aquí está ya aquí está ya entonces me está plateando cuáles son los 10 colores más populares a lo largo de los años y aquí ya podemos ver los diferentes colores y podemos ver una cosa o sea aquí la tendencia en colores ha sido la siguiente conforme conforme han ido avanzando los años estamos más con colores este menos con colores básicos que era lo tradicional o sea por ejemplo el rojo era uno de los colores este mucho más fuertes allá atrás no se ve porque los volúmenes de los 50 y los 60 son mucho más pequeños que los volúmenes actuales pero lo que sí es que conforme ya los vamos viendo acá los grises grises oscuros y grises claros empiezan a jugar un papel más fuerte en los conjuntos más modernos porque los conjuntos más modernos son más detallados y son mucho para hacer cosas como coches y coches ya con mucho nivel de detalle y cosas así entonces las piezas empiezan a ver mucho más piezas grises de diferentes tonos de gris que no eran comunes en los 50 y en los 60 pero de nuevo aquí cualquier tipo de análisis que querramos hacer y aquí de nuevo para hacerlo aquí en esta sesión de manera rápida mostrarles un poco la funcionalidad pues lo que estoy haciendo es hacer un ejercicio relativamente sencillo pero si quisiéramos decirle que construyera un modelo predictivo para para este algún cierto fin como por ejemplo decirle que nos prediga cuáles van a ser las ventas en el año 2024 pues lo puede hacer se construye el modelo predictivo lo genera y nos dice cómo hacerlo de hecho déjenme mostrarles un ejercicio yo creo que todavía alcanzo a hacerlo que es un ejercicio bastante utilizado también está en Kaggle que es el ejercicio del Titanic el ejercicio del Titanic es un es un modelo predictivo en donde lo que haces también es este aquí está vamos a al Titanic que es lo que tiene este dataset ahí va voy a pedir que me lo explique y explique sus variables de forma sencilla es un conjunto que tiene información acerca del Titanic entonces tiene información acerca de las personas que estaban a bordo del Titanic todas las personas que estaban ahí adentro si eran hombres si eran mujeres si eran niños niñas qué edad tenían en qué cabina estaban cuál tarifa habían pagado en qué puertos se embarcaron en el Titanic y lo que se hace este modelo es que este modelo lo utilizan mucho en competencias de inteligencia artificial para que los quienes están de alguna manera ya sea o en competencias o en clases tomen este modelo y generen modelos predictivos de quién se salva y quién no y entonces dependiendo qué tan bueno sea tu modelo pues te vas a aproximar a una predicción del 100% de seguridad de que va a acontecer así o si no estarás por el 80 por el 90% no entonces le voy a decir aquí que prepare los datos bueno primero que haga las visualizaciones dame cinco visualizaciones entonces vamos a ver que nos dé algunas visualizaciones y luego lo vamos a pedir que prepare para preprocesamiento y ya después que nos arme el modelo y él solito va a armar el modelo predictivo o sea no tenemos que programar ni saber cómo cómo generar el modelo lo predictivo aquí está la distribución de sobrevivientes por género por edades por tarifas entonces está va a empezar con la primera visualización y ya la está generando entonces aquí nos está dando la visualización de los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron ¿no? cómo está distribuido en el dataset este con respecto a los a quienes sobrevivieron y quienes no ahora viene género hombres y mujeres la distribución entre hombres y mujeres va con la siguiente este visualización y les digo bien todas si quieren ver cómo lo está generando no me le dicen show work y ya les pone por ahí distribución de edades número de pasajeros edad entonces está trabajando sobre la distribución de edades fíjense que aquí en distribución de edades pues tienes como un por ahí un pico en una curva normal por ahí entre los 20 y 30 tarifas pagadas entonces toda esa toda esa información está en el dataset y les digo este es un dataset de los más usados de Kaggle porque lo utilizan para clases de modelos predictivos de machine learning lo utilizan para competencias así que es bastante este común ver este dataset y si queremos hacerlo con programación pues tenemos que escoger el modelo que vamos a hacer crearlo hacer todo y es es mucho trabajo la clase el pasaje será primera clase segunda o tercera esta clase entonces ahí están todas las visualizaciones que nos hizo el Titanic ¿no? está muy padre esto ¿eh? ¿José Luis? ¿quién es? ¿quién es? bueno aquí está la distribución entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron la distribución por género la distribución de edad como pueden ver ahí la curva normal inclusive podríamos de repente decir que nos pusieron no nada más las edades sino las edades y las edades de los que sobrevivieron o las edades y también por género bueno vamos a decirle ahora prepara la información para modelo lo estoy diciendo que prepara el conjunto de datos para modelo predictivo de supervivencia vamos a ver que nos recomienda aquí igual no le estamos necesitando decir ¿sabes qué? hazlo con una regresión de tal tipo o hazme una ¿cuál modelo matemático queremos utilizar para hacerlo? que eso es algo que tendríamos que hacerlo y esta etapa también de digamos el preprocesamiento y todo eso tendríamos que estarlo haciendo nosotros no estamos diciéndole nada aquí le estamos diciendo que eso no lo no lo haga él entonces aquí dice que para preparar el conjunto de datos este para la para el predictivo de supervivencia va a ser los siguientes este pasos una hacer una estrategia para datos faltantes porque hay algunos conjuntos en el dataset que faltan o sea alguien que no tiene sus datos completos o algo así hay ciertas este faltantes en el dataset así está así viene el dataset convertir en variables categóricas creación de nuevas características lo que se conoce como feature engineering escalar las características dividir el conjunto de datos entre el conjunto que va a usar para ejecutar el modelo predictivo y un segundo conjunto típicamente los los parten no sé en 70 30 o alguna cosa así en en decir este esto lo voy a usar para correr el modelo y esto lo voy a usar para hacer el testing como una como un segundo conjunto de datos ahí dice dónde están los datos faltantes el 73% tiene datos faltantes en cabina el 20% de no tiene su edad el FAIR no tiene el 24% está creando una estrategia para cómo va a manejar los faltantes y te está dando todo eso si tú quieres tener más injerencia en lo que está haciendo en tu prompt nada más colócale que lo haga paso por paso y que te pregunte cuando tenga dudas entonces ejecuta el paso y te dice ahora voy a hacer esto y tú ya le dices sí o no entonces bueno aquí ya nos está diciendo qué es lo que hizo transformó el conjunto de datos en preparación para modelo predictivo hizo ciertas cosas con las variables este y ya nos está explicando todo lo que hizo ahora me dice que si me gustaría que continúe con algún otro proceso o con el análisis continúa con el análisis y la ejecución del modelo ahí va a hacer esa división que les decía entre separar el conjunto en el conjunto que va a entrenar para ejecución y el conjunto de prueba seleccionar cuál es el modelo entrenar el modelo evaluarlo y interpretar los resultados lo va a hacer con una regresión logística simple aquí el asunto de por qué regresión logística simple es porque es un dataset relativamente sencillo bastante lineal no hay tantas variables ni nada por el estilo entonces está dividiendo el 80% en lo que va a utilizar para el modelo en sí y el 20% para el conjunto con el cual va a probar si el modelo está bien o no y ahora entonces va a hacerle el entrenamiento aquí está haciendo el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial utilizando la técnica de regresión logística ahora fíjate aquí ya lo ejecutó y dice que el modelo de regresión logística lo que hace es una precisión del 100% que es una precisión que si lo haces todo a mano por más que le apliques un montón de cosas seguramente no te dará el 100% ahora aquí te explica por qué porque si realmente 100% es un poco inusual entonces dice el modelo debe haberse ajustado demasiado bien al conjunto de entrenamiento y entonces se desempeña exactamente con el conjunto de prueba y también son modelos relativamente pequeños bastante lineales entonces es un conjunto fácil y además yo creo que este conjunto ya lo habrá visto ChatGPT miles de veces entonces también ya aplica más o menos el mismo modelo y te da un este te da un muy buen modelo predictivo entonces ya con este modelo construido nosotros podríamos decir ah sabes que ahora tengo esta esta mujer de 30 años de edad que se embarcó en tal puerto en la cabina tal sobrevive o no sobrevive y ya tienes el modelo y ya nada más le podrías dar datos para que te haga una predicción sobre alguna nueva persona que a lo mejor no está ahí en el en el dataset actual o alguna cosa por el estilo o sea esto ya cuando lo aplicamos a empresas pues ya se lo ponemos a problemas de empresas o sea ya le ponemos a un problema de inventarios o le ponemos a un problema de ventas o de cómo debe ser el mix de tu de las ventas en tu tienda o del inventario que debes de tener en tu tienda para maximizar las ventas no tratar de decirle que nos explique de todas las variables que explican las ventas de vamos a poner una tienda de conveniencia que nos explique cuáles son las que están más correlacionadas con tus ventas o con tus utilidades y entonces tratar de que nos prediga cuáles son los niveles óptimos para el inventario o alguna cosa así por el estilo o sea aplicar esto a problemas de negocios que podemos estar aplicando el día de mañana se puede hacer muy fácilmente bueno comentarios porque ya aquí estamos un poco encima del tiempo y qué les pareció la sesión como para que estemos haciendo una sesión de estas al mes y pues ir evolucionando la comunidad no si me gustaría tener algo de comentarios de algunos de ustedes antes de que nos sí me parece me parece el programa que enriquece Ricardo sobre todo este tipo de cosas que son este quizás un poquito de desconocimiento de algunos de nosotros pero sí obviamente bienvenida la actualización de cada semana de mi parte gracias no sé si cada semana pero una vez al mes dos veces al mes eso quise decir una vez al mes no una dos veces al mes claro con gusto me uno a la semana no es que a veces va tan rápido a veces va tan rápido que no es tampoco tan mala idea este semanal no este muchas gracias estuvo buenísimo el tiempo estuvo muy bueno gracias muy bien gracias cabe una pregunta yo necesito generar imágenes para presentaciones qué tipo de imágenes José Manuel imágenes o sea por ejemplo dame un edificio corporativo rascacielos en Nueva York o en no sé Ciudad de México ajá para ilustrar algún punto este creo que Chaphead J.P.T. no tiene todavía esas habilidades no o sea ahí a lo mejor sería mejor que utilizaras Mid Journey o Stable Diffusion pero dependiendo de de lo que quieras generar hay modelos especializados que te hacen nada más como arquitectura o edificios o o sea habría que ver si es aplicas el Mid Journey así tal cual o si nos vamos por un modelo más especializado construido encima de Mid Journey o encima de Stable Diffusion pero si si quieres mándame algún mensajito por ahí mañana y vemos por donde podemos encontrar algo específico para tu caso te agradezco ok gracias por las dos cosas muchas muchas gracias Ricardo oye este yo no había visto este este tema con el con el chat JTP este que te es impresionante o sea cómo puedes hacer el modelo cómo puedes hacer todo oye eso es es sorprendente para mí hasta ahorita en este punto no estoy muy involucrado este pero me impresionó muy muy no si es que yo creo que muchas personas están o sea obviamente chat JTP cuando salió y durante meses era texto 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 y generación de blogs o de documentos o cosas así pero ahora que le están metiendo estas cosas como esta que realmente es de data science pues está buenísimo no muy bueno te puedes ahorrar muchísimo trabajo sobre todo para las empresas que están buscando modelos de para cualquier cosa no hasta actualizar facturas oye no es que yo yo por ejemplo acá estoy en un proyecto con una empresa grande de Ciudad Juárez y entrené a todos sobre chat JTP y uno de los de sistemas sabes que hace cuando le sale un error en la factura en la factura y en el XML agarra el XML y se lo sube a chat JTP y le dice qué problema tiene mi XML y chat JTP te dice qué problema tiene tu factura y te dice es que sabes que en el campo tal tiene mal esto y no me hace sentido que le hayas puesto tal o sea está muy 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 cañón o sea es impresionante o sea no crean que nada más son los modelos de uso de que lo entrenaron con blogs del internet o sea hay facturas hay un montón de información el chiste el chiste es probar tu caso de uso y ver si para tu caso de uso funciona pero tiene muchísima información muy bien muchas gracias bueno alguien más Ramón ya habías visto esto del advanced data analysis sí no sé si Ramón por ahí se nos perdón se había contestado no hay nada pero estoy de vuelta no que si habías visto ya esto de advanced data analysis para hacer los modelos predictivos sí fíjate que yo lo utilizo mucho en lo que es la parte de curso de transformación digital para las empresas que están acostumbrados a llevar sus operaciones en Excel algunas pocas conocen Power BI pero ya ahorita con toda esta parte de ChatGPT les encanta sobre todo porque les facilita mucho pues su trabajo órale no pues muy bien perfecto Ramón pues muy bien bueno pues muchísimas gracias a todos entonces pues esta que sea la primera de muchas y les digo yo también los que quieran colaborar con algunas otras cosas en la comunidad o compartir cosas en la comunidad pues esa es la idea de que todos aprendamos juntos ¿no? muy bien bueno pues muchas gracias y buenas noches muchas felicidades y gracias gracias chao gracias 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 chao gracias ¡Gracias!